Ya no tengo tiempo para escuchar discos seguidos, no tengo mucho, pero... ¿Cuál ha sido el disco así que te hayas clavado, así que lo hayas puesto en repeat? ¿O te pasa constantemente? Me sigue pasando, me sigue pasando, o sea... No, 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 son incontables, son incontables, pero... Sí, porque el profesor me dijo que, por ejemplo, cuando le llegó el vinil de Abbey Road, se lo acabó hasta que se hizo giras en la tornamesa. Abbey Road es un disco que yo escucho todavía mucho, y me gusta escucharlo todo, porque el lado B, por ejemplo... El lado A está como separado por canciones, pero el lado B es como un medley. Es un... Es un medley, prácticamente. Tiene un... ¿Cómo se llama eso? Un... Es una palabra con I, o sea, la conexión entre las canciones. Un... ¿Cómo se llama? Ayer lo dije. Bueno, ¿te acuerdas? Ahorita me voy a acordar, sí. A ver, discos así, híjole, que... Mira. Me gustan muchísimos discos. Interludio, interludio es la palabra. Con constantes interludios. Sí, muchísimos discos. Muchos discos me gustan, pero así, discos que yo vi que pongo... Que me gusta poner... Y acabártelo. Y acabármelo, este sí, deseando que nadie llegue a interrumpir. Por ejemplo, el primer disco de Ray Hagen is the Machine. Es un disco que a mí me parece maravilloso. Ray Hagen es de las bandas más pesadas que escucho, ¿no? Pero vuelvo a lo que estaba diciendo hace rato. No es metal. Hay un ingrediente Hendrixiano ahí. Hay una onda que a mí me recuerda a Jimi Hendrix. O sea, aunque tenga ese poder y ese punch... Esa energía. ...del metal, de lo pesado, pero... Hay algo ahí. Hay algo negro ahí. Aunque no hay negros en la banda. Me pasa con Avenged Sevenfold eso. O sea, como que no termina de ser tan... Tan así, tan excesivo como le decía ahorita. Que de repente todos están ahí constantemente. Pero tampoco se va a... O sea, sabe combinar los recursos que tiene que combinar. Y me parece muy creativo. Por ejemplo, el disco de City of Evil me parece muy creativo. Siento que es un disco como el que decía ahorita. De que más experimental, pero ya agarrando una onda de una esencia propia. O sea, y hace recursos acá. O sea, el baterista ese que falleció era muy prestigioso. ¿Quién? Se llama Rev. Bueno, le decían Rev. Debo dedicarlo. En el Nightmare hacen un tributo. La de So For Away, la canción, es un tributo al baterista ese porque falleció. Creo que es Sobredosis o algo así. Cosas de esos tiempos, ¿no? Sí, bueno. Mal camino. Pero bueno. ¿Qué otro disco así que ubique, que pongo de principio a fin? Creo que el Dark Side of the Moon es un disco que tiene ese formato. El Dark Side of the Moon es un disco que hay que ponerlo desde el principio. Ah, pues el The Wall también, ¿no? Fíjate que The Wall a mí se me hace muy denso. Pues es que eso es. Ese es el mensaje, ¿no? No soy... Fíjate, no soy un fan consumado de Pink Floyd. Lo que tiene Pink Floyd es que tiene canciones que me gustan muchísimo y otras que no escucho para nada. O sea, The Wall tiene esa dualidad. A mí, Comfortably, ¿no? Me fascina. Sí, sí, es un rolón. Es un pin... Perdón. Es una super canción. Sí, güey. Pero The Wall como disco me parece muy denso. O sea, no lo puedo escuchar todo. ¿Habriste la película, no? Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo crees que era partido? ¿Habrán partido la película o habrán partido el disco? No sé. Es que vino primero luego la gallina. No lo sé. Sería interesante. Pues yo digo que la película, ¿no? Porque primero estaba la imagen visual y de ahí se basa el concepto. Quizás a la par. No sé, porque hay un concepto. Que es muy de Roger Waters, ¿no? Sí, sí, sí. Ese asunto. Pero sí comprendo la situación de la densidad, ¿no? Que es precisamente lo que querían reflejar. Igual musicalmente... Bueno, en cuanto a composición, en cuanto a canciones, me parece un disco realmente oscuro, ¿no? Aunque, por ejemplo, esa rola me gusta mucho. Pero hay rolas que no me gustan tanto. Pink Floyd tiene eso. Obviamente es una banda que... Legendarísima. Que tiene demasiado prestigio. Hay canciones de Pink Floyd que me fascinan y hay... Dark Side of the Moon para mí es una obra maestra. No le quito nada. No le quito nada. Es un disco perfecto para mí. Pero sus otros discos tienen... Ah, esta me gusta. Esta no tanto. El Welcome to the Machine a mí me pasa con ese disco. El Welcome to the Machine. Otra rola que me fascina de ellos es Shine On You, Crazy Diamond. Es como que desde la intro... Sí, ya. Desde la intro es así como... Sí. O sea, aquí viene algo chido. Pero bueno. Sí, ahí sí nos podríamos ir ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Hablando de discos que están repíticos. Sí, la neta te puedo... O sea, si me pongo a pensar, te traeré una lista yo creo que de 50 discos. Pues, o sea... Sí. Son muchos. Son muchos, la verdad.